El origen de todo comienza en IBM, donde trapeamos la compañía desde el primer día. Y aún recuerdo que durante los primeros meses teníamos literalmente un sintetizador que no funcionaba. Usado como mesa para una de las computadoras, porque realmente no teníamos suficientes mesas. Estaban 10 años adelantados al mercado, creo que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Recuerdo como Deutsche Bank en Argentina decidieron probar, digamos, la tecnología en Argentina justamente por un mercado de ajo riesgo. La primera prueba de Internet Banking a nivel global para Deutsche. Y te he escuchado contar que hubo momentos en que les tocó sacar dinero y préstamos personales para cubrir alguno de los huecos de la compañía. ¿Cómo aguantaron por tantos años? ¿Qué les daba energía? Todo el mundo te dice, ver para creer. Acá es al revés, acá es medio creer para ver. Entonces, creyéndoselo uno, es capaz de convencer a los demás. Ahora, cuando estás 10 años adelantado a un mercado, me imagino que hubo momentos donde iban a un cliente, dos clientes, 10 clientes y eran no, otras, no, otras, no. No importaba de que iba a tardar un poco más, pero que al final los servicios financieros iban a ser digitales. ¿Cuándo crees que es el momento correcto para internacionalizar una empresa? Startups que salen de mercados chicos deberían tener en su ADN internacionalizarse desde el día uno. Si tuviera que volver a elegir entre emprender o no hacerlo, elegiría emprender mil veces. Aunque no tuviera la seguridad de que me fuera a ir bien. Vamos al origen de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. El origen de todo comienza en IBM, donde nos conocimos con nuestros dos cofundadores, Adrián y Germán. Y la propuesta de comenzar con una startup fue de ellos, no fue mía, la idea original de startupear. Si bien después yo tomé un rol relevante porque, digamos, terminé decidiendo qué producto íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a hacer la compañía. Y por supuesto después tomaría el rol de liderarla. Fueron Adrián y Germán que me convencieron que había una buena oportunidad de startupear para el sistema financiero. Bootstrapeamos la compañía desde el primer día y aún recuerdo que durante los primeros meses teníamos literalmente un viejo teclado, un sintetizador que no funcionaba. Usado como mesa para una de las computadoras en aquel momento llamadas laptops. Porque realmente no teníamos suficientes mesas y éramos tres. Empezaron en el 95 y entiendo que bootstrapearon hasta el 2010. Y te he escuchado contar que hubo momentos en que les tocó sacar dinero y préstamos personales para cubrir algunos de los huecos de la compañía. Más allá del romanticismo, has contado que era difícil no frustrarse porque ustedes tenían 30 años y decías mientras nuestros amigos, colegas iban avanzando en sus carreras, nosotros estábamos como estancados en esa empresa que cada cierto tiempo iba bien, iba para arriba, para abajo. ¿Cómo aguantaron por tantos años? ¿Qué les daba energía para seguir? En primer lugar, es cierto, empezamos late 95 a trabajar en un prototipo, en un producto, que desde aquel primer momento fue la concreción de la idea que después hizo esta compañía grande, que fue ayudar en su momento a la banca Legacy a subirse a internet con un producto. O sea, un producto de infraestructura para lo que hoy se conoce como digital banking. Lo cual fíjate que la misión de la compañía, si bien luego expandimos un poco los productos, no cambió tanto desde el día uno. Uno tiene la visión de que va a ocurrir, de que al final personas, los seres humanos, vamos a consumir los servicios financieros a través de tecnología, a través de la internet, con los móviles, o bueno, en el futuro con AI también, pero más allá de esa visión o esa concepción, después está la realidad, ¿no? Donde las ventas a lo mejor no ocurren como uno lo necesita, o el talento que uno necesita no lo puedes conseguir o no lo puedes pagar. Entonces empiezan todos los struggles, todos los problemas de una máquina en movimiento. Yo creo que el hecho de encontrar un producto, de lanzar un producto que realmente el mundo necesita, es el driver fundamental. Hay una ley espiritual que se cumple, ¿no? En estos casos que es, viste, todo el mundo te dice ver para creer. Y acá es al revés, acá es medio creer para ver. O sea, yo creo que la energía la sacas de ese lugar donde uno cree que realmente las cosas van a suceder, y entonces creyéndoselo uno es capaz de convencer a los demás. Los demás pueden ser miembros de tu equipo, pueden ser clientes, pueden ser inversores, pueden ser distintos actores del ecosistema, pero al final, primero te lo tenés que creer vos, ¿no? Se lo tiene que creer uno, y si uno se lo cree fuerte, realmente las posibilidades de convencer a otros son mucho mayores porque uno está diciendo la verdad, su verdad. Entonces, me parece que eso es como fundamental y es un factor relevante, porque el camino es largo y tortuoso. Así que esa energía se necesita. Y más allá del bootstrapping, que de por sí es una forma de empezar las compañías bastante compleja, yo creo que en ese momento para nosotros era la única. Primero porque no conocíamos las herramientas del mundo emprendedor, cómo levantar plata, cómo presentar un proyecto. Tampoco había Venture Capital en esa época. Igualmente, además, lo que te iba a decir, justo, tampoco había, obviamente, en la región, y el Venture Capital que había en el Silicon Valley realmente estaba poco accesible. Así que no nos quedó otra que bootstrapear. Además de eso, lo hicimos, yo creo que unos 10 años adelantados al mercado. Como dijiste, estaban 10 años, digamos, adelantados al mercado. Su visión sobre hacia dónde iba la digitalización del mercado financiero estaba muy adelantada. A la época, o sea, anticipó varios años a la demanda. Creo que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. ¿Cómo construyes una empresa para reflejar esta visión, digamos, de digitalización, a la vez que tienes que educar a los clientes, avanzar en su modernización? Me pregunto, ¿qué cosas únicas pasan cuando te adelantas a la demanda? De manera interesante, tuvimos Product Market Fit de entrada. Entonces, sí es cierto que lanzamos un producto en aquella primera ola de internet, la .com, y su consiguiente explosión después. Esa atracción inicial nos dio no solamente el capital necesario para seguir, porque realmente logramos vender los productos. O sea, la compañía logró facturar desde el día uno a los bancos que confiaron en nosotros, que en ese momento eran clientes del mercado argentino, que además del capital para crecer, nos dieron realmente la devolución de que estábamos haciendo algo correcto, de que realmente el mundo empezaba a necesitar esto, pese a que no tenían la suficiente cantidad de clientes, la suficiente cantidad de usuarios de estos sistemas. Entonces, si bien los bancos inicialmente nos compraban el producto, la gente no lo usaba o lo usaba poco, la accesibilidad de estos sistemas era prácticamente nula. Estos eran los bancos Early Adopters. Sí, Early Adopters, en su momento, yo recuerdo como Deutsche Bank en Argentina, decidieron probar, digamos, la tecnología en Argentina justamente por un mercado bajo riesgo. La primera prueba de internet banking a nivel global para Deutsche, lo cual también nos dio mucha exposición, hubo que pasar todos los filtros de seguridad de una compañía súper exigente, alemana. Entonces, la verdad es que creo que nos levantó la vara suficientemente alto como para que después también otros clientes confiaran en esto. Ahora, cuando estás 10 años adelantado a un mercado, me imagino que hubo momentos donde iban a un cliente, dos clientes, 10 clientes y eran no tras no tras no, o no todavía, como decías, todavía, ¿sabes qué? No tengo clientes que quieran hacer banca por internet. Sí, quizás hablemos en 5 años. ¿Hubo algún momento, algún momento particular donde recuerdas, donde dijiste, ok, ya no sé si seguir creyendo en esto? Sí, sí, sí. Luego de esa primavera inicial de los fines de los 90, digamos, 2000, no sé si te recuerdas del dot-com crash. Estuvo combinado con algo que tú a lo mejor no recuerdas, pero fue una crisis argentina muy fuerte en el 2001. Entonces, a esa doble crisis, nosotros le llamamos cariñosamente la doble Nelson y que efectivamente fue un golpe durísimo, digamos, y realmente puso a la compañía, digamos, en un invierno relevante, complejo, largo, el cual más de una vez, después de ir al banco para buscar dinero y poder pagar sueldos al banco propio, ya no la compañía, ¿no? Que por suerte había algo ahí de fondos porque no se había ido bien en los años anteriores. Ya te empiezas a preguntar, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo seguir financiando esto? Y nuevamente yo creo que la, digamos, la creencia o el convencimiento, digamos, de que no importaba, de que iba a tardar un poco más, pero que al final los servicios financieros iban a ser digitales, yo creo que eso también nos llevó a perseverar, a aguantar como se pudiera. Y de hecho sucedió porque luego de un par de años por el mercado bastante detenido, ya en el 2004, 2005, la compañía empezó a crecer y no pararía de crecer nunca. Pero sí, el inviernito ese fue duro y, como te digo, más de una vez nos preguntamos si estábamos haciendo lo correcto o si había que tener la toalla. Por suerte no lo hicimos. En el mundo startup se suele hablar de este concepto, el first mover advantage o la ventaja del que se mueve primero. Y algunos de ustedes fueron un first mover en este área de, digamos, infraestructura para digital banking. Pero pues como nos has contado, los años en que estás adelantados pueden ser bastante costosos, agotadores. Y te he escuchado en una entrevista anterior que recién en 2010 se dieron cuenta, ok, esto puede ser algo súper grande. Entonces hubo 10, 15 años donde el mercado se movió lento o se estudió un tipo para prepararse. Mirando hacia atrás me pregunto, ¿cuál es tu evaluación de estos años? ¿Qué tan ventajoso fue haber llegado con tanta anticipación al mercado? ¿O no? Me viene a la memoria aquel famoso discurso de Steve Jobs de los Connecting Dots, que recomiendo escuchar si no lo han escuchado. Donde básicamente él decía que para hacer lo que hiciste en un determinado momento, el camino previo, digamos, también es igualmente importante. Y no solamente los éxitos del camino previo, sino todo lo demás. Los fracasos, las cosas que no funcionaron. Y yo creo que ese tiempo, digamos, de invierno también nos dio muchas cosas. Nos dio resiliencia, nos dio pensar distinto, nos dio aprender a ser frugales. Hubo un mantra de la compañía que era el menos es más en software, que también así hizo que nos enfoquemos en hacer buen software con pocos y muy buenos ingenieros, digamos. Poniendo foco en el diseño, en la arquitectura, en la escalabilidad, en la seguridad y creando software que funcione, ¿no? Yo creo que esos aprendizajes de esas épocas después marcarían a la compañía porque aún habiendo levantado 65 millones de capital después, siempre tuvimos un concepto de frugalidad y de menos es más en cuanto a los frameworks, los productos y en general las capacidades del software. Así que ahí me parece que esos años impactaron. Después, obviamente desde el punto de vista de la expansión internacional, aquella crisis del 2001 nos obligó a salir de Argentina. O sea, digamos, si había alguna duda de que teníamos que crecer en el mercado global, ahí quedó despejada por simple necesidad de diversificación. Así que también esa salida temprana, aunque probablemente con dificultades y, de nuevo, aprendizajes algo ásperos, digamos, de ir aprendiendo sobre la marcha, cómo montar la compañía en Estados Unidos, en Europa, en distintos países de Latinoamérica, temas regulatorios, legales, patentes, marcas, fracuidad intelectual, toda una serie de cosas que tuvimos que aprender sobre la marcha, ¿no? Pero me parece que... Suena que todo esto los puso en una posición que cuando llega el momento del mercado de digitalización de banca, ustedes ya tenían un producto, equipo... Claro, porque... ¿Posición internacional para aprovechar rápidamente esa expansión del mercado? Claro, porque de alguna manera nosotros tuvimos que buscar el crecimiento mediante la expansión internacional. Con lo cual, cuando la demanda se acelera, nosotros medio que ya estábamos ahí. Y no solamente estábamos en las geografías que terminaban siendo relevantes para nosotros o en los mercados grandes, sino que además estábamos ahí desde un punto de vista tecnológico, digamos, el producto estaba siempre a la última, digamos, con la última tecnología, con lo más performante, con lo más seguro. Y en ese sentido creo que el mantenernos a la vanguardia tecnológicamente también tuvo un impacto, un impacto positivo, ¿no? Tú sabes que ahí existe un trade-off, digamos, un balance entre estar siempre a la última boda tecnológica o aprovechar al máximo el retorno de la inversión en un producto de software, ¿no? Si uno está todos los días cambiando de tecnología, al final no recupera la inversión nunca. Pero tampoco podés dejar que el producto se quede viejo. Entonces, yo creo que encontramos durante esos años una fórmula buena para mantener el producto actualizado con los estándares de la industria y un nivel de innovación muy alto, a la vez que se obtenía el retorno esperado. Sé que hoy inviertes en algunas startups y me imagino que ayudas a varios emprendedores. Cuando viene un emprendedor a pitcharte y está en un mercado similar y tú dices, oye, esto quizás, por dar un ejemplo, una startup de inteligencia artificial saliendo de Argentina y tú notas que el producto de la tecnología quizás está un poco adelantado para Latinoamérica, pero quizás para Estados Unidos u Europa puede ser los mercados más preparados. ¿Qué consejo le das a esos emprendedores donde quizás están un poco adelantados a su mercado, como lo estuviste tú hace algunos años? Yo creo que el consejo fundamental es que se animen. O sea, creo que hoy el mundo, y hoy más que nunca, mucho más que en la época en la cual nosotros fundamos la compañía, yo creo que la innovación no es un concepto sin inscripto a Silicon Valley. Y hoy lo estamos viendo en compañías que saquen nombres de inteligencia artificial, las alucinantes como Mistral, Francesa, la verdad que es espectacular y salen de todos lados compañías muy, muy buenas. Ahora, un poquito de Volusia, en la cual yo invertí, es una asistente también usando inteligencia artificial acá, que es español. Y realmente se está innovando en todos lados del mundo y yo creo que hoy más que nunca el mercado global, digamos el mundo, te da la posibilidad de probar tu producto inmediatamente en los mercados relevantes. Yo creo que esa práctica que en su momento hablábamos en las startups latinoamericanas de primero probar el producto en un mercado chico y luego hacerlo crecer de manera... Y quizás hoy en determinados aspectos o determinadas tecnologías no sea el mejor consejo, porque puede que llegues tarde, digamos. Puede que si tienes una innovación muy buena y muy fuerte, mientras tú la estás probando en un mercado chico, hay otro que la estás probando en un mercado grande. Exacto. Que se animen y que si realmente tiene algo bueno entre manos, está bien ser ambicioso y está bien ir a los mercados grandes. Cuando tu negocio empieza a crecer rápidamente, parece que no tienes tiempo para nada. Pero es justo en ese momento cuando ya no es la falta de demanda lo que te frena, sino la necesidad de un proceso de ventas sólido. Pero, ¿por dónde empezar? Con HubSpot puedes acelerar tus ventas y marketing con automatizaciones y herramientas de inteligencia artificial que te ahorran tiempo. ¿Suena caro? Para nada. Puedes empezar hoy, gratis, gracias a HubSpot. Si eres fundador en Latinoamérica, únete al programa de HubSpot para startups y acelera tu negocio sin gastar de más. Ahorra hasta 50% en el primer año de HubSpot, accede a $80,000 dólares en herramientas y obtén acceso a plantillas, guías y eventos exclusivos liderados por expertos en growth. Para comenzar, visita HubSpot.com barra startups barra latam. Llena el formulario en menos de dos minutos y disfruta de estos beneficios sin compromisos ni usar tu tarjeta de crédito. Ingresa a HubSpot.com barra startups barra latam para más información. Ahora sí, de vuelta al episodio. Mike, mencionamos bastante el término de bootstrapping, que fue algo que ustedes hicieron durante varios años y recuerdo que cuando nos conocimos me dijiste no sé si lo harías de nuevo o no tanto, creo que perdimos un poco de tiempo por bootstrap. ¿Cómo piensas acerca de las ventajas entre bootstrapear versus levantar capital? ¿Y a qué te refieres con que sientas que perdieron tiempo? ¿Y cómo haber levantado capital? ¿Pudo haber cambiado eso? Bootstrapier tiene, o sea, por un lado tiene como la, si querés, ventaja entre comillas, porque luego no sé si lo termina siendo realmente, de que uno no diluye su capital, ¿no? O sea, arrancás la compañía, te quedás con el 100% del capital y si después te va bien y te pasa lo de Atlassian, sacaste una compañía pública, digamos, por billions, con el 100% del capital. Ahora eso, realmente después de Atlassian, no se me ocurren mucho más ejemplos de su existencia. Entonces digo, bueno, al final es algo posible, pero extremadamente difícil. Yo creo que levantar capital, más allá de la obviedad, de la disponibilidad de los fondos para crecer, para arriesgar, para equivocarse, para lo que fuere, te da dos o tres cosas muy valiosas. La primera es que uno necesita contrastar su idea, su proyecto, con un potencial socio profesional, digamos, acostumbrado a ver cientos o más de proyectos de altísima calidad. Entonces, de alguna manera, si uno recibe todos no, de alguna manera es como una alerta sobre el proyecto. Bueno, tal vez el proyecto no sea tan bueno. O sea, si no puedo convencer a ningún inversor tempranamente, hay algo que está fallando. El proyecto, mi actitud como emprendedor, no sé, nuestro equipo, lo que fuere. Hay algo que está fallando y que lo está impidiendo y yo creo que esa contrastación inicial te da también mucha información. Y en el caso, por supuesto, de conseguir el sí, uno sube a su proyecto otros socios interesados en que al proyecto le vaya bien. Entonces, no es solamente el capital, sino es el interés de los fondos intervinientes de que la compañía le vaya bien, suma y suma muchísimo. Quizá el consejo fuerte para los que optan por este camino es que lo usen, ¿no? Que realmente una vez que uno convence sobre todo un fondo de primera línea en entrar a su capital, bueno, estos fondos tienen muchísimos recursos que van desde bases de datos, estudios de mercado, estudios de verticales, relaciones, network, es decir, una cantidad importante de recursos, pero que es el emprendedor que de alguna manera el que tiene que tirar de la soga de esos recursos y luchar por eso, por ellos, porque al final los fondos tienen un portafolio de, de nuevo, de cientos de inversiones, los cuales, sobre todo, los de clase mundial, los líderes, y entonces hay como una especie de competencia por esos recursos entre las, porque es evidente que todos los fondos tienen interés de que a las compañías del portafolio les vaya bien, pero materialmente, digamos, creo que el tiempo es limitado y somos los emprendedores los que tenemos que luchar por ese quantum, digamos, por ese tiempo que nos dan los inversores para acceder a esos recursos. Yo creo que en el caso de Tecnicis fue también muy relevante, nosotros tuvimos muy buenos socios y usamos los recursos todo lo que pudimos, la verdad. Y te agrego algo más, Tecnicis es, es una compañía Endeavor, fíjate que no se, eligen emprendedores Endeavor antes de fondearnos y ya esa gimnasia de tirar de los recursos la practicamos nosotros con Endeavor, ¿no? Me acuerdo como anécdota que creo que, no sé si fue el 2003, hubo uno de los años que fuimos la compañía que más recursos de Endeavor usó. Gran distinción. Sí. Y yo creo que eso fue, fue también muy relevante, aprendimos muchísimo, con lo cual, obviamente, de cara a oyentes del podcast, a lo mejor no es Endeavor, son otras asociaciones, son partners en el negocio, o bueno, en el caso de inversores, evidentemente, sí que me parece interesante tirar de la cuerda y aprovechar la parte smart de los inversores. Mencionaste traer muy buenos socios a la mesa, ¿qué hiciste para elegir buenos socios al momento de traer inversionistas nuevos? Vale, te cuento un poco la progresión. Nosotros levantamos una primera ronda en el 2000, sí, 2009, terminó siendo, creo, en el 2010, con un fondo argentino que se llamaba Holding Best, liderado por Lisandro Brill, y que en ese momento fue una buena elección porque pudimos hacerlo rápido, estaba la crisis financiera internacional, digamos, está muy complicado levantar plata, no sé si es un fondo inicial que fue casi una super angel round porque fue, le llamamos serie A, pero fue un millón nada más que en ese momento necesitábamos y agregaron realmente mucho valor, lo estuvimos muy cerca. En la serie B levantamos ya en el 2013, 12 millones, 12 y medio, y ahí sí nos tomamos un poco más el trabajo de elegir socios que pudieran aportar determinados valores. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos aportar una marca más potente al producto, entonces elegimos Intel, Intel Capital invirtió en la compañía y le dio esa marca, queríamos un socio en Estados Unidos y México, entonces subimos Alta Ventures que es muy fuerte en México, queríamos también un socio en Brasil, entonces terminamos subiendo Kasek como parte de Ronda y también Endeavor Catalyst. Entonces, ahí te diría que obviamente teníamos también la capacidad de elegir porque el proyecto iba muy bien, digamos, las empresas eran excelentes, el crecimiento era importante, entonces creo que también eso nos daba el aire como para poder elegir buenos socios. Y luego en la tercera levantamos 50 millones donde tuvimos term sheets de tres compañías, nos terminamos quedando con un single name, o sea, con Riverwood, también con un racional digamos, muy buscado que fue empezar a trazar el camino de la oferta pública, digamos, y nosotros sabíamos lo que, como Riverwood había ayudado a Globant, la experiencia que tenían en, bueno, GoPro, otras compañías, pero con buena experiencia en Latinoamérica, digamos, también, y con quizás un perfil, yo siempre les decía a los partners de Riverwood que ellos eran un PE disfrazado de VC, ¿no? Y se lo decía como, un saludo a Francisco. Lo decía, digamos, como irónicamente, con buena onda, pero al final terminó siendo la razón una razón fuerte, digamos, de haberlos elegido como yo, porque, bueno, en ese momento Alex Porto, que era el partner de Fintech, se pasó con nosotros seis meses estudiando el negocio antes de invertir y yo eso, lejos de verlo como un pain in the ass, digamos, lo vi como un, estos tipos realmente entienden el tema. Se casan con convicción. Exacto, se casan con convicción, están dispuestos a trabajar, no solamente el antes, sino el durante y después, y la verdad que eso fue también determinante en la ronda C, ¿no? En la tercera. Y yo creo que no me equivoqué, no nos equivocamos, realmente ayudaron, ayudaron mucho en esa última etapa de la compañía desde el 2019 que fue la ronda hasta el 22 que fue el éxit, ¿no? Pero te digo, muy hands-on, por eso decimos más un private equity, porque si bien tenían una participación minoritaria en la compañía, más estilo VC, nada, el nivel de involucramiento fue enorme. Y a la compañía le sumó. Es interesante que destaques esto porque siento que en los últimos años, a medida que ha llegado más capital de Venture a Latinoamérica, sobre todo extranjero, se ha vuelto más competitivo de la industria, cada vez se tiende a valorar más la velocidad del inversionista en invertir, en tomar la decisión más que, digamos, cuando nos describas que se tomaron seis meses en avalar la compañía como si fuera un private equity. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, PIDOS YA y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí volvemos al episodio. Obviamente que uno en ese momento te digo yo estaba como loco, o sea, no te voy a decir una cosa por la otra. Yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, digamos, doble hat, ¿no? Y es verdad que muchas veces uno tiene la pretensión de cerrar estas rondas en tres meses o menos, ¿no? Ese es el target que uno generalmente se pone. Sobre todo cuando la compañía va bien y tienes ofertas más de un inversionista, ¿no? Tienes más inversionistas y demás, pero yo creo que al final sí que resulta relevante conocer bien a la otra parte y que te conozcan bien. O sea, que la inversión realmente sea muy racional y mutuamente elegida porque después digamos, las cosas pueden cambiar, el mercado se puede poner competitivo o lo que fuera y de ahí necesitas un socio que acompañe. Y de hecho ellos lo mostraron enseguida. Te cuento una anécdota para ponerlo esto en concreto. Cuando empezó el asunto del COVID la verdad que no se sabía para dónde iba el mundo. A nosotros nos estaba venciendo una opción. Ellos dimitieron 40 millones en forma de 40 cash y una opción por 10 más. Emitieron 50 millones en 40 más 10. Pero tenían la opción, o sea, era como una especie de call option ahí. Y cuando el mercado estaba, que no se sabía para dónde iba el mundo, a ellos se le vencía el call option. Tipo, no sé, estoy hablando marzo del 2020, una cosa así. Y la verdad todos teníamos dudas, o sea, después esas dudas se despejarían y todos los negocios digitales estilo nuestro despegarían. Pero en ese momento todavía no estaba claro. Recuerdo un periodo, un mes, unas semanas donde había muchas dudas de hacia dónde iba todo. Mucha incertidumbre. Y ellos, a commitment, es a commitment, apretaron el botón, chao. Y al día siguiente tenemos 10 millones más en la cuenta. Y yo eso lo valoré mucho. Fue como un acto de confianza, fue una muestra de ese compromiso del que te estoy hablando. Increíble. Continuando por esta línea del bootstrapping y levantar capital, cuando levantas capital cambian las expectativas de crecimiento porque has vendido unas proyecciones, una visión a un grupo de inversionistas. Y cuando, en la última conversación que tuvimos me dijiste algo interesante que es que en su forma de crecer ustedes nunca se pusieron muy negativos en el balance sheet y crecieron como por fases siempre apuntando rentabilidad cada cierto tiempo. o explícanos tu filosofía de crecimiento y cómo balanceas entre rentabilidad versus crecimiento. Perfecto. En ese sentido nosotros fuimos realistas hacia conservadores en las proyecciones tratando de ejecutar lo que Hernán Casada siempre me decía under promised over achieved. ¿Verdad? Esa es la frase de cabecera de Hernán. Y yo se la tomé un poco y siempre fuimos como por esa estrategia digamos de crecer de una manera controlada y de una manera posible y la forma en la cual nosotros estuviéramos convencidos de que podía hacerse. Eso a veces también te puede llevar a obtener algunos no del lado de inversores. Te cuento uno. Yo estuve en Silicon Valley viendo inversores y entre los que vi vía uno era uno de los mejores cinco inversores del mundo y lo fui a ver con una proyección en ese momento de revenues de 100 millones y terminamos digamos el pitch y el partner me dice me encanta la compañía me encanta el producto me encanta el vertical me encantan los founders pero nosotros invertiríamos en este negocio si me traes una proyección de mil millones de revenue. Wow. Y yo le dije mira hoy yo sé cómo llevar la compañía creo en ese momento estábamos hablando de llevarla de 10 a 100. yo sé cómo llevarla de 10 a 100 no sé cómo llevarla de 10 a 1000 y nos quedamos sin esa inversión pero digamos yo creo que es un balance entre lo que el mercado soporta lo que uno puede hacer y y tratar de ser realista me parece que es un buen consejo o sea la gran Hernán under promise over achieve es algo que funciona o sea no te puede no te puede ir mal con eso pero al revés si te puede ir mal cuando fallas de la proyección prometer y no cumplir siempre te pone incómodo pero también digamos te puede ir peor o sea digamos si uno realmente se cree que las proyecciones exageradas o o demasiado optimistas se van a cumplir después pone ese movimiento a toda la compañía para cumplir eso o sea no solamente y si después por ejemplo las ventas no se dan y vos tenés todos los costos encima porque te estructuraste para vender los mil millones y después resulta que no que no que no que las ventas no están te puedes poner la compañía de sombrero ¿no? entonces creo que prometer muy alto puede ser puede ser peligroso además de además de incómodo y creo que se vio mucho con varias compañías que del 21 y 22 levantaron muchísimo capital y como se dice pusieron el carruaje antes que el caballo ¿no? con grandes estructuras de costos y que pueden tener muy buenos negocios pero hoy día pues están teniendo que desarmar mucho esos carruajes y pues sí genera mucha quema de capital muchos dolores a nivel de cultura de corte de equipo por haber adelantado los gastos pero bueno era una época donde se permitía eso que hoy ya el mercado no lo permite hablamos de brevemente de internacionalizar hace un ratito y me dijiste que pues quizás uno debería internacionalizar antes cuando crees que es el momento correcto para internacionalizar una empresa y segundo ¿tienes alguna recomendación sobre cómo construir un negocio global para emprendedores saliendo desde Latinoamérica? Internacionalizar para mí es una respuesta a la necesidad de crecimiento digamos más que un driver en sí o sea si uno realmente tiene un producto bueno en mercados grandes como Estados Unidos Brasil India China pueden no necesitar internacionalizar jamás y crecer para siempre pero quizás para quienes venimos de mercados más pequeños nos vemos en la necesidad de internacionalizar por una cuestión de TAM mercado total alcanzable si estamos en un mercado chico y los saturamos enseguida nos va a costar crecer entonces yo creo que startups que salen de mercados chicos deberían tener en su ADN internacionalizarse desde el día uno creo que ese es el consejo más fuerte porque cuando uno lanza un producto a un mercado internacional a múltiples mercados estos mercados en general son diferentes tienen culturas diferentes tienen necesidades que son diferentes o levemente diferentes dependiendo del producto por supuesto en general siempre hay diferencias entonces si uno espera mucho tiempo para empezar a pensar en internacionalizar puede ser que pierda la oportunidad en la génesis del producto de diseñarlo como producto customizable para distintos mercados es decir tratar de tener una base única de producto con ciertos cambios que uno pueda hacer y que no sean muy costosos para los distintos mercados ¿no? de la obviedad los lenguajes o la forma de tratar a las personas pero hay mucho más hay temas regulatorios dependiendo del vertical puede haber muchas otras diferencias entonces pensar los productos o los servicios ya de manera global e internacional desde el día uno creo que es clave para que durante la construcción del producto este justamente lo lo podamos hacer o sea ahí lo que dices es que si te pasas muchos años construyendo para un mercado local pequeño en el momento que quieras salir tu producto va a ser mucho menos flexible a la adaptación a ese nuevo mercado sí exacto no lo pensaste de manera customizable entonces realmente el retrabajo que se necesita para hacer las adaptaciones puede ser mucho más grande o incluso imposible entonces ya no hace sentido económico digamos puede no hacer sentido o puede no hacer sentido económico o no hacer sentido con los tiempos que la compañía necesita un segundo tema de internacionalización que me parece interesante de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos es hacerlo de manera de manera gradual mercado por mercado digamos tratar de no hacer grandes hemos visto también en Latinoamérica te acordás la época en las compañías ponían las banderitas y estar en todos los mercados parecía ser un activo grande pero después lo que pasa es que digamos si no logras profundidad en los mercados es todo costo porque levantar un mercado nuevo en general tiene costos de estructura de oficinas de marketing de patentes de lo que fuere y creo que ir haciéndolo iterativamente gradualmente es una mejor opción además porque uno va aprendiendo digamos del proceso del mercado anterior también va aprendiendo incrementalmente después hay quizá alguna disquisición también para conversar bueno qué mercado conviene hacer antes entonces quizá el tamaño también es un aspecto a considerar o sea si tu producto es global y es bueno a lo mejor después de la prueba en algún mercado local te convenga ir como hablábamos al principio del podcast a los mercados prime a los mejores mercados o los más grandes si por otro lado tu producto no es tan disruptivo digamos sino que es una forma distinta de hacer las cosas o más eficiente o competitiva en un mercado ya existente y bueno tal vez conquistar mercados menos demandados pueda ser la razón del éxito fíjate si no de local ya que hablaste con Pedro ellos digamos empezaron por todos los mercados chiquitos de latinoamérica después se comieron los mercados chiquitos de áfrica muy del east y así construyeron una compañía muy grande entonces creo que hay distintos ejemplos y de las dos cosas que yo creo que que son estrategias ambas son válidas y dependerá un poquito también del del producto y de lo disruptivo que sea y de la capacidad de escalar que tenga mencionaste el concepto de gradualidad en la expansión y me parece muy interesante porque justo ayer estaba conversando con unos emprendedores peruanos haciendo un producto de software con inteligencia artificial llevan siete meses en el mercado creciendo muy rápido muy interesante y la mayoría de sus ventas concentradas en Perú ya estaban en esta excursión me estaban preguntando oye nos vamos a a México nos vamos a Brasil qué mercado elegimos y la otra pregunta que me decían oye una vez que nos jugamos o nos vamos apostamos por unos grandes mercados qué rol juega Perú que fue nuestro mercado inicial ¿no? ¿lo seguimos manteniendo? y si lo digamos hablando en términos de foco que es la gran palabra de los inversionistas y emprendedores pues para qué voy a estar con la mentalidad de vida con la atención de vida en dos mercados ¿tienes algún algún consejo sobre eso? Yo creo que no el primer consejo es pensar en la estrategia y tratar de ver la foto final tratar de por lo menos verla desde el punto de vista de ejercicio intelectual y decir bueno si mi estrategia si mi foto final es como la de D-Local digamos si tengo 20 de ese tipo de mercados entonces Perú será uno más de esos 20 pero tendrá que seguir siendo relevante ahora si si mi foto final digamos es 99% del mercado americano y Perú fue solamente la incepción y después no tiene sentido mantenerlo porque es el 1% del negocio y cuesta el 49% de los costos entonces quizá sea más inteligente enfocarte en tu en tu mercado único yo creo que ahí tratar de ver esa foto final es importante digamos como para dada esa estrella del norte bueno cuál es el mejor camino para llegar me gusta ese ese framework hablemos un poco de de producto nos mencionaste que ustedes encontraron la la fórmula para mantener su producto actualizado a la vez que obtener retorno sobre esa inversión en en software y algo creo único de Tecnicis es que ustedes lanzaron tres productos no solo uno creo que son pocas las compañías que se vuelven multiproducto y logran continuar innovando a medida que el negocio va creciendo ¿qué ingredientes se necesitan para mantener ese espíritu innovador startupero a pesar de que la compañía sigue creciendo ya hay un primer producto funcionando? Es interesantísima la pregunta y da para otro podcast tal vez pero lo voy a tratar de resumir o sea en primer lugar fíjate que son tres productos muy conectados entre sí nosotros comenzamos la compañía con este framework para banca digital apuntado a bancos legacy a bancos tradicionales básicamente una herramienta para acelerar la puesta de los servicios online o mobile servicios digitales hacia sus clientes tanto individuales como empresas este fue el primer producto el segundo fíjate que nace más o menos también en el 2013 14 la idea de bueno ahora que tenemos la capacidad de presentación o sea de generar o de automatizar la experiencia digital del cliente nos vamos a ir hacia adentro porque no es lógico digamos que un banco digital que pueda exponer todos sus servicios digitalmente tenga que estar basado en un sistema central que está construido hace 20 años escrito en COBOL etcétera etcétera y dijimos bueno vamos a crear un core bancario moderno que pueda cumplir con las necesidades de los bancos digitales de salir con tiempo del mercado de los productos rápidos escalables personalizables entonces fíjate que ese segundo producto junto con el primero constituyen de alguna manera una columna vertebral de lo que sería la arquitectura tecnológica de una fintech o de un banco entonces de alguna manera son dos productos porque el mercado los compra diferente pero combinados pueden ser a lo vez un solo producto de hecho nosotros le llamamos cariñosamente el full stack son dos caras de una misma moneda exactamente y el tercero fíjate que también es un add-on para esta misma columna vertebral surge de una adquisición nosotros adquirimos una compañía llamada Kona en Uruguay que tenía una incipiente inteligencia artificial para atención al cliente bancario entonces qué mejor que dotar a este front-end digamos capaz de automatizar la experiencia digital bancaria de un asistente que permita al usuario evacuar todas las dudas resolver problemas y realizar transacciones de manera automática de manera automática e inteligente a través del lenguaje natural el video la voz mails lo que fuere fíjate que esa compra nosotros la hicimos creo si me quedo con él en el 2020 sí una cosa así o 2021 un poquito antes de que empezaran a surgir los LLMs de hecho cuando surgen los LLMs integramos esta herramienta con OpenAI que se hizo mucho más potente y hoy el asistente de Sofite operando para 8 millones de clientes usa esta tecnología en síntesis te diría el gen de la innovación estuvo definitivamente ahí en nuestro equipo digamos y es algo que funcionó tanto desde los founders pero también desde las bases desde el equipo siempre nosotros otorgamos digamos de alguna manera como managers mucha libertad a los equipos de producto para crear y para equivocarse también porque a veces obviamente no todas las apuestas son buenas hay algunas que fallan pero es un poco también el precio de innovar creo que esa probablemente fue la causa digamos de que pudiéramos justamente tener después éxito con los tres productos y el hecho de que de alguna manera están conectados entonces al estar conectados hay mucho mucho cross selling muchas ventas cruzadas entonces un cliente que tiene un producto le ofrecemos el otro y en general bueno es bastante más fácil vender a clientes existentes que comenzar nuevos acerca de apuestas en productos que no salen bien algo interesante que me dijiste fue no hay que ser excesivamente románticos con el foco cuando hay que sobrevivir el juego de Venture Capital es uno y el juego de tu compañía es otro explícame esta idea y cómo influenció tus decisiones de qué productos lanzar cómo priorizar cómo invertir en producto sí un poco aclaro la simplificación ¿no? yo creo que digamos lo que nosotros teníamos en mente de alguna manera es o siempre lo tuvimos en mente es que esa asimetría digamos que existe que existe bueno porque cuando uno se asocia con un VC para vos founder digamos la compañía es la única que tenés y es tu vida para el VC una entre 100 del portafolio no quita que podamos alinearnos en que la compañía le vaya bien y que sea un éxito en general cuando las cosas no van tan bien o cuando no sé hay una necesidad de de supervivencia puede haber diferencias de criterio entonces nuestro equipo siempre tuvo la iniciativa de de insistir con lo que a nosotros nos parecía lo correcto en cada momento digamos por supuesto con un consenso de los fondos y sin ser arbitrario en las decisiones ¿no? que las decisiones todas fueran fundamentadas y con racionales estén buenos detrás y buena planificación pero creo que ese es un punto un punto interesante ¿no? porque desde la teoría claro el foco es importante entonces por ejemplo compañías de producto pero a lo mejor tienen servicios que son relacionados a ese producto es muy típico de la mentalidad de foco que te digan los servicios da celos a otra compañía que era una cosa que también nos decían a nosotros y creo que en ese contexto lo habremos conversado porque claro estaba la discusión de si los servicios se los teníamos que dar a otra compañía o no decíamos siempre que no porque queríamos como ser dueños del destino ¿no? y no estar dependiendo de que un tercero implemente mal o bien el producto y después tu calidad está en juego y tu nombre está en juego y y también tu escalabilidad está en fuego porque al final si si no se logra implementar tú no logras crecer o o incluso vender más Mike antes de cerrar hablemos un poco del futuro de la banca y servicios financieros mencionaste a Pedro de Pedro Arndt CEO de The Local a quien tuve en el podcast hace unas semanas y en esa entrevista me dijo algo muy curioso que es que durante los últimos 20 años tecnología y productos fueron un diferencial en fintech pero que ahora los incumbentes han logrado equiparar esas capacidades y de algún modo tú con Tecnicis estabas ayudando a los incumbentes a equiparar esas capacidades a protegerse ¿estás de acuerdo? y en todo caso ¿de dónde crees que va a venir la siguiente ola de grandes fintechs o innovación en servicios financieros? Yo creo que es probable que desde el punto de vista de las capacidades que se ven o sea digamos de los servicios que un cliente puede acceder es verdad que se han equiparado yo creo que nosotros y otras compañías han hecho también un buen trabajo ayudando a los bancos tradicionales a hacer el catch up o a convertirse en digitales lo cual ha sido un esfuerzo muy muy importante porque culturalmente las compañías eran otras eran mucho más grandes estaban pensadas para otro modelo y yo creo que las fintech este monoproducto más ágiles con esquemas de incluso de culturales y de management más modernos probablemente tomaron una ventaja inicial importante algunas de ellas convirtiéndose en los más grandes de su mercado como Nubank ¿no? fíjate pero cuando uno mira el mundo no hay tantos Nubank tampoco o sea Tinkoff quizás uno otro en China pero son pocos Alipay por supuesto Alipay y las chinas las dos chinas y WeChat serían como otro animal de ese estilo pero después en Europa por ejemplo está súper atomizado el mercado en Estados Unidos también en Estados Unidos sigue siendo Legacy el mercado sí hay unos que otros fintechs pero no llegan al tamaño de los Legacies está Jime está el propio SoFi y está este Robin Hood digamos y algunos más pero bueno al final Wells Bofa City terminan siendo súper relevantes ¿no? Entonces digo a cara al futuro yo creo que hay tres o cuatro temas súper interesantes y dinámicas que van a ocurrir y que de hecho si alguna vez yo hiciera una startup de nuevo la haría en estas dinámicas la primera es cómo las tecnologías digamos desarrolladas por el mundo cripto se van a terminar de alguna manera mezclando fundiendo con las tecnologías desarrolladas por el fintech y la banca tradicional o sea yo soy inconvencido de que hacia el futuro todas las monedas van a ser digitales o sea y la seguridad del dinero va a ser intrínseca al estilo cripto y no del estilo actual donde toda la seguridad se va poniendo en capas ¿no? esa creo que es una dinámica que vamos a empezar a ver después obviamente el rol de la inteligencia artificial en las finanzas para todo tanto operativamente o sea uno va a tener asistentes a quienes les diga administrarme el dinero hacer lo mejor que puedas dentro de estas características a nivel inversiones lo mejor que puedas a nivel gastos promociones descuentos etcétera y esos asistentes lo van a hacer por uno entonces por supuesto acaba la pregunta si esos asistentes los van a disponibilizar los bancos y la fintech o serán new entrance y finalmente creo que hay otra otra tendencia que también habrá que ver desde el punto de vista regulatorio cómo cómo opera cómo funciona que es que pareciera que el one stop shop para las finanzas va a terminar funcionando o sea digamos de que hay un valor en realmente en conocer a la persona o a la compañía y poderle dar los servicios que necesita que al final creo yo se van a ir simplificando o sea hoy tenemos quizá un sobredimensionamiento de tipos de servicios financieros sobre lo que al final una persona o una compañía necesita con eso crees que el sector tiende a la consolidación no lo sé porque como te digo desde el punto de vista de la cantidad de jugadores digamos pareciera intuitivo pensar que sí pero después tienes otra dinámica que yo te digo que es la dinámica cultural o sea cuánto les cuesta a los incumbentes cambiar o les cuesta mucho aparecen startups y nuevos jugadores yo creo que soy más de la tendencia de la segunda dinámica o sea que van a aparecer nuevos jugadores que hagan esto mejor tres tendencias la tendencia de cripto blockchain y seguridad intrínseca por un lado AI por otro lado en forma de asistentes expertos en inversiones expertos en conseguir precios de descuentos de crédito de lo que fuera y en tercer lugar una consolidación a nivel producto es decir una simplificación a nivel producto financiero vos fijate no sé si lo pensaste alguna vez pero las abstracciones matemáticas que tenemos hoy debajo de los productos financieros tienen 100 años como poco ha evolucionado internet ha evolucionado la forma en que vivimos pero pero los créditos siguen siendo súper antiguos o sea la manera en que pedimos un crédito digamos hoy podríamos pensar en créditos embebidos en los bienes ¿no? en las cosas en la forma de consumir este y todavía eso no está entonces yo creo que por supuesto con el debido avance de las regulaciones o desregulación ¿no? porque ahí tenemos otro gran tema iremos seguramente hacia una evolución a nivel producto financiero que refleje las necesidades de hoy cuando dices que ha evolucionado el internet como vivimos yo entiendo que te refieres a que gran parte de la innovación ha estado enfocada en el en el canal ¿no? en el canal de distribución en digitalizar el canal de distribución en el en el principalmente la sucursal bancaria pero cada vez se ven más por ejemplo retailers en latinoamérica que están entrando muchos servicios financieros en eeuu bueno big tech mismo ¿no? como apple google ¿crees en esta visión de que every company will be a fintech que todas las compañías van a ser una fintech? claro bueno en el punto 3 lo que te decía yo en el punto 3 tiene que ver con esto digamos o sea digamos hoy hay hay determinados productos financieros que a lo mejor no deberían existir o deberían existir únicamente integrados no sé con el bien que se usan por ejemplo no sé quizás una hipoteca o un crédito de coche por ejemplo a lo mejor no tendría que haber crédito de coche tendría que haber un coche que uno pague como servicio y listo ya tú entendí ok me explicó entonces no solo que lo pague como servicio sino que además como es un coche eléctrico y con self driving o sea que hay financiamiento embebido en la experiencia de comprar el producto mismo por supuesto y que además como es self driving cuando uno lo tiene parado en casa a lo mejor el coche salga se conecte a uber y se paga solo se pague solo que se yo y cosas así yo creo que son las que vamos a empezar a ver o deberíamos empezar a ver fascinante mike llegamos al segmento final tengo un par de preguntas cortas me tienes que responder en menos de un minuto ¿estás listo? está difícil pero dale ¿qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? esa es es difícil pero yo creo que la que no la que no me hacen nunca es es ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? y que claro te reduce a pensar y creo que la mejor respuesta que hay es ¿por qué no? para mí tiene que ver o tiene que ver desde el inicio con con esa necesidad que tenemos algunos de de trascender ¿viste? de hacer algo mayor obviamente que hay un tema también económico de ganas de ganar dinero o sea evidentemente está pero yo creo que la atracción más fuerte no es eso sino que es la o por lo menos lo fue en mí que es esa necesidad de de trascendencia te quise ligada a lo que te decía antes como no soy creyente me quedas solo una obra para dejar hace un par de meses estuve a a David Vélez de Nubank en el podcast y algo que se me quedó fue que él decía que todo el mundo le decía que hacer Nubank iba a ser difícil como si fuera algo malo y que él decía no al contrario porque es difícil es que lo quiero hacer porque es bueno no malo sí sí yo creo que obviamente el camino también viste es es duro pero a la vez es muy enriquecedor y muy formativo y y excitante y obviamente a veces duro otras veces divertido pero digamos creo que si tuviera que volver a elegir entre emprender o no hacerlo elegiría emprender mil veces aunque no tuviera la seguridad de que me fuera a ir bien Mike finalmente ¿cuál es el consejo más contrario o poco común que tienes para los emprendedores que te están escuchando? Ah preguntita fácil este trajiste para el final no te diría que a ver un contrarian ya te lo dije fue ese tema de ojo con el foco porque te puedes concentrar mucho puedes quedar con la nada misma en las manos y puede tener que ver con tu propia supervivencia y entonces está bien como concepto y como estrella del norte pero me parece que la decisión de nuevo es del emprendedor más allá de esa te podría agregar una segunda que tiene que ver con aprender a esperar el momento un poco ligado a lo que hablábamos del mercado pero pero en este caso creo que cuando uno tiene una buena idea generalmente llevarla llevarla al mercado digamos si es una idea nueva disruptiva e incluso con algún vertical que no existe como nos tocó hacer a nosotros puede suceder digamos que no tenga éxito inmediato o sea que haya que esperar algunas iteraciones y haya que pivotear algunas cosas o cambiar algunas cosas para que funcione entonces me parece que ponernos muy muy ansiosos y creer que funcione de primera a veces puede ser te puede llevar a la muerte proyectos que después hubieran funcionado que gran gran aprendizaje sobre todo cuando el mundo startup y con esta idea de lean startup uno quiere resultados súper rápidos para validar y saber si está en el camino correcto idea contraria al fail fast exacto diciendo che ojo porque a veces que las cosas requieren un par de iteraciones para funcionar y si la mataste antes de tiempo y bueno no nació nunca y ahí se necesita una visión fuerte una convicción fuerte si yo creo que la visión fuerte lo que decíamos antes el creer y la energía por supuesto para aguantar y hacer esas esas iteraciones que no son fáciles Mike eso fue todo por hoy ha sido una gran charla gracias por la apertura a compartir creo que nos hemos llevado cosas muy interesantes y buenas anécdotas también de la trayectoria de Tecnicis bueno un placer la conversación Enzo y espero que se cumpla el objetivo inicial seguro que sí estos consejos realmente ayuden a emprendedores desde Latinoamérica a tener éxito seguro que sí gracias Mike nos vemos adiós gracias por acompañarnos hasta el final del episodio a diferencia de un inversionista no te cobramos por nuestra sabiduría pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole click aquí nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio